Carnavalito del cien pies, mueve las patitas siempre de diez Bala que baila sin un refier, baila al derecho, baila al revés Usa botita de charol, le hizo su amigo al caracol En el ojal lleva un jazmín, que se lo dio el puerco espín Gracias por ver el video